Hola, soy Selena Spisabarro y otra cosa sobre la que queremos reflexionar en Nonceula es que hoy en día parece que lo primero es escribir las cosas en Twitter, después colgarlas en la web y ya si tienes tiempo te sientas a escribir la noticia. Sin embargo, el periodista Javier Ayuso nos ha dicho que lo primero es buscar la noticia, después contrastarla y ya contarla a la sociedad de manera que la entienda perfectamente.